Cumbia en mi tierra Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Y vuela el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia de la tierra Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Y vuela el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde arenosa Y este es el pasito que me está gustando Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa